Música Regresamos con más de Zona VIP, le recordamos nuestras redes sociales en Twitter, arroba Zona VIP y en Facebook Zona VIP Web. Y aquí tenemos a estos grandes artistas como ya lo habíamos comentado, ellos nos dicen cómo se unieron luego de unas grandes músicas que forman hoy. Talento para ratos lo que tenemos con Gau y Che, ¿sus proyectos a futuro en este momento o qué se viene para Gau y Che? Bueno, creo que ya no es secreto para nadie que venimos con el video de Juego de 3, gracias Gau. Todos nos preguntamos, ¿por qué gracias Gau? Era un secreto hasta que Don Gau lo dijo un día en una entrevista. Y todos lo escucharon. Pero no, bueno, ya creo que si no lo decíamos en ese momento, lo decíamos al otro día porque ya guardarlo tanto tiempo, ya nosotros somos muy apasionados. Cuando tenemos un video o una canción nueva en las manos, ya queremos soltarla, ya queremos que todo el mundo lo escuche. A lo mejor sea una virtud o sea un error, pero es que cuando nosotros hacemos música o cuando hacemos un video, lo hacemos con tanto cariño que ya queremos que todo el mundo lo vea. Nos gusta tanto que, oye, ya quiero que todo el mundo lo vea. Pero bueno, volviendo al tema, es que nos encadenamos. Bueno, venimos con el video de Juego de 3. También queremos sacar el video de Muelo por Ti. Estamos ya haciendo todo lo posible para hacer el video de Muelo por Ti, pero primero, Juego de 3. Es lo de nosotros ahorita, muy enfocado con Juego de 3, gira por toda Venezuela. Si podemos, nos vamos a llevar Juego de 3 internacionalmente, como hicimos con Chavo que te olvidé. Y, ¿qué más te puedo decir? Juego de 3. Es el Juego de 3 que vamos a estar viendo próximamente. Ahora, ¿con qué artista les gustaría compartir tarima o nuevamente hacer el video? Mira, ahorita estamos enfocados en lo de nosotros, ¿no? O sea, en promocionar con Juego de 3 que venimos súper fuerte, la canción fue un poquito renovada. Nada más que el video... El video de otra cosa. El video de otra cosa. El video de otra cosa. De momento cuando lo vean, van a decir, wow, esto se fue muy lejos con lo que hicieron. Porque de verdad le colocamos mucho corazón, mucho trabajo. Bueno, con Guille, que es nuestro hermanito. Eso fue algo increíble, ¿no? O sea, que de verdad cuando lo vean, van a decir, como que estos chavos se agotaron. Entonces, pues queríamos traerle alguna propuesta diferente y llena de muchísimo material, muchísimas cosas buenas, así. Entonces, eso lo queremos que me voy a traer. De momento eso. A los artistas, por ahí vienen varias propuestas. Estamos trabajando algunas cositas con unos artistas internacionales que pronto verán por ahí. Así que es una sorpresa, ¿no? Ahora sus redes sociales para que los puedan seguir y cómo las pueden contactar y contratar a ustedes. Claro que sí. ¿Quién comienza? Siempre se me olvida el número. 0424-735-8463. Ese es el número de Mama Manager. La llaman, si quieren, cualquier evento, cualquier cosa que quieran tener a Cabo Shein. La llaman y con ella se comunican. Y las redes, pues siempre estamos activadísimos. Somos fanáticos del Twitter y fanáticos del Facebook y de ahora del Instagram. Y de todas esas cosas. Yo tengo a la roba a la Fidabo en todo. Él tiene a la roba a la Fidabo en todo. Y bueno, así que nos buscan por ahí. Así que estamos siempre veniendo. Y el de los dos. Gabo Shein. Gabo Shein. En todo. En todo. Muy importante eso. Muchachos, algo que los ha resaltado, los ha destacado a ustedes es su fans. Ese amor que reciben a diario por las fans y que se encuentran a través de las redes sociales. Ahora que hablo de las fans, próximamente, en el próximo corte tendremos a unas chicas que vinieron y se ganaron un concurso vía web. Pero coméntenos de sus fans. Ese amor que reciben a diario. Mira, sin duda es el motor. O sea, nosotros trabajamos y hacemos lo que nosotros hacemos es por ellas. Y más que por nosotros, porque nada más el hecho de saber que lo que hacemos, o sea, que nosotros nos colocamos aquí, enfrente de un micrófono, en una cabina y soltamos las ideas de nosotros, soltamos nuestros sentimientos en una canción. Y a ellas les llena y les gusta y se sientan a escuchar la música a nosotros y ver nuestros videos y seguirnos a donde vamos. Eso es amor, o sea, creo que eso no se compara con nada. Eso es un amor puro, leal, sincero, que nosotros no tenemos con qué pagarles, sino con música y haciendo las cosas que hacemos nosotros. O sea, que nosotros siempre trabajamos para ellas y así es gracia. Y de agradecerles, ¿verdad? Porque a diario están pendientes del Twitter, del Facebook, del Instagram, de todo, escribiéndonos de que nosotros publicamos algo y le dan retweet y todo eso. Pero para nosotros es una bendición, ¿no? ¿Alguno usa alguna carrera universitaria o ya dejó de cursarla en estos momentos? Dejamos de cursarla los dos. Pero mira, estamos estudiando música, no estamos estudiando en una institución pública, pero estamos estudiando con profesores privados. Somos muy amantes de la música, ¿sabes? Y estudiar música, saber más de la música, nos llena muchísimo. Y nada, en eso estamos, bueno. Bueno, nosotros nos vamos con un video estos dos chicos, con Te seguiré y ya regresamos con más de Su Navidad y Fihuel. Vámonos de rumba Porque esta noche lo hago de tumba Vámonos de rumba Porque yo quiero llevarte Así que ven, ven Vamos a pasarla bien, bien Así que ven, ven Vamos a pasarla bien